Tienen esperada Oh, justo había dicho Aló Aló, ¿con quién hablamos? Hola Hola, ¿cuál es tu nombre? Camila Camilita, ¿de qué parte nos llamas? Por favor, bajale el volumen a la radio Acércate al teléfono De Santiago Desde Santiago, Camila, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo hasta ahora? Soy cantadora Ah, mira, estás ahí los días ¿Qué fome esa pega? ¿O entretenido? Sí, no, a favor ¿Qué les recomiendo a toda la gente que va a estudiar contabilidad? ¿Que no lo hagan? Sí, no, mucha pega, mucho estrés Pero no, pero la contabilidad es bien remunerada, ¿no? Sí, no, sí Recordemos que tu hermano es contador Él es contador Lo echaron de la última pega porque se arrancó con plata No, 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 pero no se dedica, o sea, es contador pero no se dedica a la contabilidad Pues se dedicó a los seguros y mandó a hacer seguro la quebra Algo así, algo así, algo así Muy bien, oye, amigo Yo quería connotar mi... Camilita, a ver, ¿por qué quieres connotarlo? ¿Estás soltera? Recuerda que este es el mes de los solteros Sí, soy soltera y me gusta conocer gente Oye, has ingresado a nuestra página www.carolina.cl Porque tenemos una sorpresa para la gente soltera La posibilidad de hacer un match Match, Carolina ¿Tú sabes qué es hacer un match? Eh... sí ¿Qué es? O sea, me imagino como Tinder, ¿o no? Algo parece... ah, tú tienes Tinder, veo que te manejas ¿Te has juntado con alguien en Tinder? He hablado solamente por Tinder Ah, no, sí te has juntado No quieres quedar así como... como que no lo haces Pero hoy no tienes nada de malo, DJ Emilio Mira, ¿sabes qué? Yo nunca he usado Tinder, pero me acuerdo Cuando yo era muy adolescente Ocupaba una red social Que era un Latin Chat Y uno se metía al azar y me metía y me juntaba Pero no es lo mismo ¿Por qué es Latin Chat? ¿Por qué no? No, es que no es lo mismo ahora Pero imagínate, tú no podrías tener Tinder porque eres personaje público Yo tampoco podría tener porque la gente me conoce ¿Quién te conoce a vos? ¿No te conoce a nadie? Oye, hablemos con Camila mejor Camila, ¿tú estarías dispuesta a que algún chico te hable y te diga Hagamos algo para el 14 de febrero y no lo pasemos solo? Por supuesto Muy bien Vamos a mi casa ¿Irías a la casa en la primera cita? ¿Qué cosa? ¿Irías a la casa de algún tipo que te invite en la primera cita? Sí, sí Sí, muy bien, open mind, open mind Muy bien, eso es lo que nosotros queremos Honestidad ante todo Emilio tiene una pregunta típica para todas las chicas cuando nos llaman Emilio En este momento, ¿pelada o peluda? Pelada Una calva No nos llaman, no hay una peluda nunca Excelente No, una vez nos llaman una peluda, ¿te acuerdas? Ah, sí Hemos tenido una Linda, vamos a connotar tu Instagram, estás soltera, no nos dijiste tu edad 22 ¿Te consideras atractiva? Sí ¿O para la salvar? No, sí, sí, no es atractiva Muy bien, a ver, vamos a ver de quién estamos hablando Connotamos tu Instagram Sí, pero pregunta o lo conozco Hoy día andamos buena onda Hoy día andamos buena onda Ya, ya, amiga, ¿cuál sería su sorpresa? Pero espera, ¿puedes tirar la presentación que para algo la tenemos? Es que ya nos ocupamos, esta es como obsoleta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? Sí No, ¿por qué? Mira, ya estamos sentados Connotamos tu Instagram Y te aceptamos troleo por uno Y políticamente correcto, el otro Es obsoleta porque él lo dice Ya, linda ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu usuario en Instagram? John Bajo Live your dream Vive tu sueño A ver, por favor Live your dream Live Vive tu sueño Es live En inglés Live your dream Live your dream Tú sabes, habla en inglés Que tiene un Instagram No, a mí no La verdad es que me cuesta mucho Pero me gustaría poder Bueno, los 28 años Yo debería saber Ya por si tiene ese Instagram en inglés Muy bien Live Es guión bajo Live your dreams Guión bajo ¿Ella? ¿Eres de Copiapó? ¿Nas que ver? No, no hay que ver Camila Camila, no, no me aparece ninguna A ver, de letra A lo mejor lo escribiste mal ¿Es live o live? Live Es live Jour ¿Ya? Con ese Dream Ya, no me sale Tampoco a mí me aparece Es guión bajo Live your ¿Cuántas fotos? Live Con ese ¿Con ese? Live Ah, live Live your dream Ah, aquí está Mila ¿O no? Sí, sí Muy bien Hay que decir que Vamos a hacer este comentario Al ver la foto ¿De qué parte no dijiste que era? Presenciado Oye, entonces este es el Instagram, ¿no? Pero parece que nos equivocamos Un Instagram ¿Por qué? Es guión bajo Live Así tal cual Live your Your dream Como sueño Sí, ese es Emilio ¿Esa es una razón, Nicolás? Mira No, no equivocamos Porque ella dijo que era guapa Emilo, no se ha desubicado Por favor Muy bien Yo creo Vamos a tener que connotar Su sexta foto La sexta Que es donde se ve bien su rostro Donde está sin lentes Sí, el Instagram es Live Con ese Your dream ¿Qué pasa? Que no dejo de pensar en tu boca Ey, ¿para quién era eso? Oye, pero La pregunta es la siguiente ¿Tú tienes 22 años o 32? 22 No, estás mentira No tiene cara de 22 Estás bastante destrozada Emilio No seas sin respeto, por favor La vida No es igual para todos Para algunos un poco más dura Más difícil Bueno, te toca una vida difícil Tal vez, amiga Camila Estamos viendo acá Hoy está subiendo full Los seguidores ¿Tú te consideras una chica hot? Sí Sí Ah, pero que estés de la seguridad Sí, pues si no queda otra No, así como Sí, 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 sí Sí, sí Sí Yo sí La verdad me considero sexy Me gusta jugar con responsabilidades Muy bien Y se nota Estaba viendo acá tus fotografías Hay bastantes fotos sexy ¿Te gusta Batman además? Bastante filtro Oye, estaba viendo Tú eres madre Madre de Nicolás Sí Muy bien Aquí estamos 32 entonces ¿Cierto? 22 22 Muy bien Y Nicolás, ¿cuántos años tienes? 2 años ¿Y qué pasó con el padre? No, mejor ni hablar ahí ¿Desapareció? No, pero no está como debería ¿Pero se pone o no se pone? Ahí Muy bien Tienes que exigirle nomás Para que le dé lo que merece tu hijo La gente está comentando Dice que tienes que Yo no lo digo Estoy viendo lo que dice Cara de caballo No, sea ridículo Por favor Eso es lo que dice la gente Yo no lo digo ¿Sabes qué? Yo le veo una cara armónica Acorde a su cuerpo Además Además Se nota que es un rostro de honestidad Eres una mujer Que daría todo por su hijo Pero en la sexta foto Esa foto es como la típica foto Cuando uno se está despertando Y no se maquilla nada ¿Cierto? No, si está maquillada No ¿En serio? Oye, pero Y eso que uno Siempre en Instagram Sube sus mejores fotos Es mí Es mí No deja de ser pesado No necesariamente No le hagas caso Si quieres ingresar a su Instagram Ojo Lo voy a deletrear Para quienes no han podido ingresar Guión bajo L I B corta E S Y Griega O U R D R E A M S Lips Your Dreams Eres como la doble de la botota Una cosa así Emilios, deja de ser sin respeto, por favor Aparte La botota es tan linda como la Mila Ya, pa' amiga Le mandamos un saludo Ojalá que ahí Quiero decir algo antes ¿Qué quiere decir? Quiero mandarle un saludo a mi amigo Luis Sigueroa que vivía hasta el cumpleaños Un beso gigante para él Un beso gigante para él Oye, una pregunta ¿Quién te hizo el Instagram? ¿Cómo? ¿Quién? O sea, el nombre ¿Tú qué querías decir con el Live your dreams? Lo que dice Puedo vivir sus sueños No, ahí lo que dice es No dice eso Live your dreams Bueno, podría De repente Ahí lo que dice es como Vidas tus sueños Es como eso es lo que dice Vidas tus sueños Tienes que sacarle la S Live, live nomás Live your dreams No, es que el Instagram no me deja Ah, porque ya yo no sabía así Claro ¿Por qué no lo pone en español? Vive tus sueños Si no sabía inglés ¿Para qué lo ponía en inglés? Porque yo quería en inglés Ah, ya está bien Ya, amiga, que le vaya muy bien Cuídense, ojalá tenga mucha suerte Y si no encuentra el amor ahí Recuerde, nosotros tenemos un En nuestra página Match Carolina Que puede encontrar su pareja Este 14 de febrero Muy bien Pero ¿sabes qué? Eres de verdad Muy simpática Agradable Eres guapa ¿Por qué no le dices? Ah, ¿qué? Ya estás mintiendo ¿Por qué no? De verdad Yo la considero muy atractiva Es una MILF De 22 años ¿Cómo le dice MILF Si tiene 22 años? Que tenga Ese rostro No quiere decir que sea MILF Emilio, MILF Es cuando es una madre Ella ya es mamá De un bello Siempre lo dice Arriba a 40 No Linda, muy bien Yo he pensado lo mismo Que Emilio, la verdad Sí, pues ya Ya venga Que le vaya muy bien Cuídese Que esté muy bien Cámbiale el nombre al Instagram Muy bien Ya está llegando Los mil seguidores Muy bien Igual Ponle el IFE Por último Utiliza el Google Translator Sí Muy bien Ya amiga Que le vaya bien Nos vamos a la música Nos vamos con Denise Rosenthal ¿Nos despedimos ya? No, todavía no Muy bien Esto es como Muy bien